¡A! ¡A! ¡R! 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 ¡I! ¡R! 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 ¡ ¡Con tu manto de pureza! ¡Cubre este pueblo que reza! ¡Cubre este pueblo que reza! ¡Con tu manto de pureza! Vamos a ofrecerle una porra a todos a ver qué tal se oye nuestra porra, acompañando el barrio de San Juan y todas las comunidades a nuestra Madre Santísima. ¡Chiquitibuna, la bimbo y ma! ¡Chiquitibuna, la bimbo y ma! ¡A la bío! ¡A la bimbo y ma! ¡A la bíbo y ma! ¡A la bíbo y ma! ¡Cubre este pueblo que reza! ¡Con tu manto de pureza! ¡Cubre este pueblo que reza! ¡Con tu manto de pureza! ¡A la bíbo y ma! 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 ¡A la bíbo y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!